El coronel Juan Luis Sierra Difo dijo que una comisión de la Jefatura de la Policía ya se encuentra en la sede local del Comando Regional Nordeste para evaluar los jóvenes bachilleros que estén interesados en ingresar a la institución del orden. En el día de hoy estamos esperando la presencia de un equipo de hombres y mujeres que viene desde el Palacio de la Policía Nacional a examinar los aspirantes a policía. Se requiere que sean bachilleros, que no tengan precedentes penales. Que presenten su documentación como bachiller, que su cédula de identidad y electoral y si son choferes o tienen otros cursos técnicos que también lo presenten pero no con tanta rigurosidad como recientemente que se decía que especialmente que hablara otro idioma. Eso eran los policías auxiliares. Para los policías nacionales simplemente que sean bachilleros es lo esencial. NTN, Pedro Fernández.